Queridos, estamos celebrando una fiesta que es verdaderamente el futuro de la humanidad, esa imagen del futuro de la humanidad, de la razón por la cual Dios ha creado el mundo. Y se dice, es un dogma, dogma quiere decir, es algo que tenemos que aceptar por fe, que la Virgen fue asumida hacia el cielo en alma y cuerpo. Y es una tradición que viene directamente de los judíos cristianos, no es una dimensión de la Iglesia Católica, sino de los creyentes judíos de los primeros tiempos, los primeros siglos de la Iglesia. Que entonces, ella se durmió, la llevaron al Getsemane, un lugar donde había sepulcros, y cuando la llevaron ahí, la pusieron en el sepulcro y de repente llegaron los ángeles y la llevaron al cielo. Amén. Hay otro dogma que es la Inmaculada Concesión, que está comentado con este de hoy, el del 8 de diciembre. Significa que María no conoció el pecado original. Pero todos estos dogma, María, ¿no? Acerca de María, están conectados con Jesús. Amén. Porque Jesús no podía estar en contacto o haber relación con el pecado. Imagínense. Amén. Amén. En fuerza de lo que Jesús hizo, Dios dio la gracia a esta muchacha, a esta joven de Nazaret, de ser concebida sin pecado. Y entonces Jesús salió de la carne que no había conocido el pecado. Pero todo es en gracia de lo que Jesús es y ha hecho para ella y para nosotros. Porque María es una criatura igual que nosotros. Igual. Solo que no conoció el pecado original. Amén. Esa es la verdad. Entonces, ¿por qué Dios se enamoró de esta chica? ¿Por qué Dios se enamoró de esta chica? Ah, usted no lo sabe. Ah, ella misma lo ha dicho. Bueno, hay que leer otra vez esas cosas. Porque estaba muy hermosa. Tenía los ojos muy bien pintados, el color del pelo, la piel, el vestido. Ella dijo, Él ha mirado a la humildad, a la humildad de su sierva. Amén. ¿Qué mira Dios de nosotros? Cuando somos importantes VIP. Cuando llegamos con el helicóptero en casa, todo eso, porque tenemos la plata, somos importantes frente alante de Dios. ¿Qué mira nuestro Dios? Hay que ver a dónde es el cielo y la tierra. La humildad de nosotros. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir humildad? Hoy hago muchas preguntas. Quiero averiguar si Adriano os enseña el Evangelio. ¿Qué quiere decir humildad? Pequeñez. Si han dicho pequeñez. En griego. No, yo creo que tú eres pequeño también. Yo creo que tú eres pequeño también. Lo espero para ti y para nosotros. Pero, en griego, la palabra humildad es etapei, no sé. Es un chico. Sí. El tapito, ¿sabes lo que hay que va a cerrar la botella? Sí. El tapo. Es una palabra que viene al griego. Porque tapéi, no sé, significa hacerse pequeño. Es la humildad. Nosotros humildades hemos conectado la palabra humildad con el latín. Lumus de la tierra. Feconda. Pero en griego, como está escrito en el Evangelio, es etapei, no sé. Ella se hizo pequeña delante de Dios. ¿Amén? ¿Qué quiere decir? Vamos a traducir mejor todavía. Ella reconoció su pequeñez. Y la aceptó. En todo el pueblo de Tecamachaco dice, ¡Amén! Hay que reconocerlo, porque nosotros somos pequeños. Pero no siempre reconocemos nuestra pequeñez en frente a Dios y en frente a los demás. ¿Verdad? El orgullo es el contrario de la pequeñez, de la humildad. Yo soy. Enfrentar. Dios tiene que hacer eso. ¿Qué tiene que hacer Dios para ti, hombre? Oye, lo que hizo es todo para ti. Humildad. Somos nada. Hoy estamos aquí dentro de un muro humedo. No sabemos. Esta es sabiduría también. Amén. Ella tenía todas estas cosas. Esta joven, esta chica de Nazaret, estaba, reconoció y aceptó su pequeñez adelante de Dios. Y su corazón estaba listo a escuchar y hacerse en una palabra de Dios. Ella no entendió. El ángel le dijo, tú concebirás por razón que un hijo está llamado Hijo del Altísimo. Bueno, no entiendo. Y tampoco he conocido, hombre, el poder del Altísimo, de la mirada, su asombra sobre ti. Amén. Es el poder del Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros reconocemos nuestra pequeñez, la sombra del Todopoderoso hace la diferencia en nuestra vida. Amén. Y con humildad hay que pedirle al Señor todo lo que necesitamos con la santitud que Él nos va a responder. Amén. Él se va a enamorar. ¿Cuántos entre nosotros quieren que Dios se enamore de ellos? Yo lo quiero. Híjole. Ay, secreto. Esta noche vamos a hablar de secretos, hermanos. Vamos a poner los cosméticos para ser bien, hermosos a los ojos de Dios. Pequeños que reconocen la pequeñez y aceptarla. Reconocer que muchas cosas no lo podemos hacer. Que somos débiles. Disculpen, estamos esperando un llamado. Por eso, por eso, el Señor. Y reconocerla y aceptarla con humildad, que es verdad. Y decirle, eme aquí, Señor. Haz tu voluntad en mi vida. Te pertenezco. Yo, tú no puedes dejarme sola. Tu plan se va a hacer. No lo entiendo. Bueno, pero tú lo puedes hacer. Te doy el permiso de hacer. Amén. Él se enamoró. Amén. Él dio su Hijo. La palabra que se hizo grande para ti y para mí. Es la cuestión de amor. Es la cuestión de amor. Si no hablas, no entienden nada del Evangelio. Se empieza a amar, a sufrir para los demás, para los que sufren. A padecer con ellos. Entonces, sí puede entender lo que estamos hablando. Amén. No son nada más palabras. Es vida. Dios quiso entrar en coinonía contigo y conmigo. Él estaba ahí y quiso entrar en la historia a través de esta chica de Nazaret, Miriam. Amén. Amén. Oh, que se nos dé la bendición hoy de reconocer nuestra pequeñez, de aceptarla realmente y de pedirle al Señor, aquí estoy, haz lo que quieras. Ah, yo siento que el Señor me llama a seguirme en la virginidad, en la consagración, pero no tengo fuerza. Bueno, tampoco yo. Hay que reconocer nuestra debilidad, pequeñez. Si Él te pide algo, te va a dar la gracia, la fuerza para hacerlo. Él nos llama a gente que está lista para hacer lo que Él quiere. Amén. Y Él llama y los que contestan al llamado están junto con Él listos para hacer lo que Él quiere. Día tras día, dependiendo de cómo está el Virgen. Cómo está el Virgen. Entonces, hermanos, aquí estamos para celebrar este gran don, esta mujer, esta chica que es realmente poderosa en la intercesión. La iglesia desde el comienzo la recuerda así en la oración Virgo Potes. Virgo poderosa en el pedirle a su hijo lo que ella pide, porque el Señor lo hace, porque es su mamá, pero es también discípula de su mismo hijo. Amén. Porque Él estaba antes de ella. Él es Dios y ella permanece en la criatura, que trae la gloria y que es la primicia para cada uno de nosotros. Ella es la imagen de la esposa, que es la iglesia triunfante, purificada, que se encuentra con el esposo que es Jesús. Amén. Amén. Entonces, hay que recordarnos, sí, se puede verdaderamente hacer de manera que Dios se enamore de nosotros. ¿Cómo? Reconociendo nuestra pequeñez. Aquí estamos. Señor, gracias por tu mamá, por la Virgen María, gracias por este ejemplo de docilidad, de verdaderamente de humildad. Nosotros te pedimos en este día, recordamos, su asunción es el cielo, te bendecirnos. De manera especial, los hermanos y hermanas, nuestra hermana Marta, que se encuentra en el hospital.